hola qué tal amigos yo soy mincho el guapo ya tú sabes ahora me encuentro aquí en una playa muy fantástico muy hermoso donde mucha gente se enamoraría en venir y nada más y nada menos se llama pismo beach ya tú sabes pismo beach te espera con los brazos abiertos para que vengas a disfrutar un atardecer ahorita voy a enfocar la playa está súper fenomenal si pueden ver acá es un lugar muy tranquilo muy suave y podemos ver no hay mucho escándalo y pues si se los recomiendo así que yo quiero que me acompañen a conocer esta playa pues si no se diga más ustedes aquí pueden venir a acampar pueden venir a caminar a correr con bicicleta pata como sea hasta si tienes caballo puedes traer tu caballo y si no pues aquí te lo rentan también aquí te lo pueden dar rentado como podemos ver allá van unas personas aquí a mi derecha van unas personas con caballo y la mera realidad la mera verdad se mira espectacular yo pienso que es una experiencia muy fantástico miren nomás vamos a ir a esa a esa área para donde están los caballos para verlos un poquito más de cerca la mera verdad está muy bonito aquí me gusta el panorama la misión es llegar hasta la orilla caminar disfrutar y sentir este ese ambiente de la playa ese ambiente esa tranquilidad esa paz que se puede vivir allá en la orilla de la playa y entonces nuestra misión es llegar hasta allá el chiste y el momento va a ser grabar que que cuando el sol caiga cuando el sol se mete a al mar así que está muy bonito como para la gente que les gusta la fotografía vean ya nomás que chulada buen fondo aparentemente se ve como que no hubiera gente pero hay mucha gente a la orilla aquí se ve todo silencio también la verdad si es recomendable como se ve el panorama súper espectacular vamos a seguir explorando para seguir trayéndoles este nuevos contenidos como esto es una gran belleza como pueden ver ustedes ustedes pueden ver este lugar este panorama está súper es recomendable no conocía este lugar es por primera vez y si está muy bonito la misión y ahora es ver ver caer el sol que desaparezca en el mar que desaparezca en el mar esa es la misión de ahora y pues ya falta un poquitico para que para que caiga el sol al mar aquí si quieres venir y quedarte acá hasta que caiga el anochecer hasta que caiga el atardecer el sol y jueves puedes hacer una fogata aquí en la arena y guau simplemente pues nosotros no lo vamos a hacer pueden venir ustedes a pasear a este lugar y pues hacer la fogata y aquí yo creo que así está bonito con una fogata y acostado en la arena va a estar muy bueno vamos a seguir con la orilla misión cumplido hemos llegado hasta la orilla del mar donde queríamos llegar porque ya estamos acá y pues es. Esta era la misión de nosotros de llegar hasta la mera orilla del mar y contemplar la caída del sol y pues mucha gente está aquí bien relax disfrutando el atardecer y y y y y y y y y ok mi gente hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado soy mincho el guapo y he venido hoy para pedirte que te suscribas a mi canal de youtube por favor y activa la campanita para que estés pendiente de todos mis vídeos y también me regales un like y y y y y y y y